¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde hoy, y creo que hasta el fin de semana, se estará realizando la Tokyo Game Show. Y, aparte de que hay delegación nacional que está yendo, mucho éxito para estos días. Por parte de las empresas estuvieron toda esta semana moviéndose con conferencias. Creo que hubo más conferencias que en FestiGames. Y, ¿allá arreglarán Takis? ¡Ya, claro! Y, estuvo, igual estuvo un poco más movido que la Gamescom. Sí, por lo menos por parte de los japoneses, que es como el evento más grande de Asia para anuncios de videojuegos. O sea, más que nada porque ya partió desde un día antes con el direct, con el anuncio. Y, bueno, igual se sienta como que hay más movimiento porque igual no hay como, a diferencia de Gamescom, no hay una noche de apertura. Donde se hacen todos los anuncios públicos y donde se trata de concentrar todo. Acá en Japón, cada compañía va a tener su propio anuncio, no hay algo centralizado, por decirlo así. Sí, y de todas formas igual varias empresas se subieron y están en anuncios porque, aparte, por estas fechas, son como el mid-year fiscal. Y tienen que ir justificando ciertos movimientos. Así que, igual como que hay varios anuncios como que ya, esto se viene para el resto del año fiscal. O por lo menos, estas son nuestras intenciones y esto es lo que se viene. Así que, por ese sentido, estuvimos bastante abarrotados y vamos a tratar de resumir lo más posible todo el anuncio realizado junto con algunas noticias que estuvieron ocurriendo. Correcto. Así que, partamos contigo, Tenecan, dado que estamos un poco apretaditos de tiempo. Vamos a partir entonces con lo que fue el Nintendo Direct de ayer, de hecho. Fue ayer mismo, en la mañanita. Hubo un montón de anuncios, un montón de anuncios. Así que, vamos a pasar rápidamente. Partimos con Fire Emblem Engage, el despertar del dragón caído, que es un nombre en español un poco más extraño de decir. Pero bueno, este juego está anunciado para el 20 de enero del 2023. Viene con expedición especial, viene con todo. Y bueno, aparte vimos un par de memes, porque los personajes como que vienen con el pelo rojo, mitad rojo, mitad azul. Y había gente que decía que venían con el pelo Sonic Knuckles y le ponían Sonic Knuckles aquí. Era muy chistoso. Era muy chistoso, no sé si vieron esos memes. Pero está bueno, se ve cool, se ve muy cool. Así que tenemos Fire Emblem Streamer. Igual, este ya es el segundo título que sale para la Switch. ¿De Fire Emblem? Sí, porque el primero fue el Three Houses, ¿no? El Three Houses, sí. O sea, de la línea principal, sí, porque están los Tokyo Mirage Session, el Heroes... Claro. Se han salido varios títulos de Fire Emblem para la Switch. A mí me dio mucha risa porque yo me acordé que está el Direct y fue como... Abrí el Direct de Nintendo, lo primero que veo, Fire Emblem. Fue como... Sí, el Direct de Nintendo. Incluso dije... Lo único que veo... Lo único que falta es que después anuncien un Kirby. Claro. Bueno, últimamente cada vez se vuelve más usual el tema de los bingos para los Nintendo Direct y para los State of Play y todo. Y el bingo es como... Al medio casi, es como anuncio de Fire Emblem. Casi siempre. Mira, de hecho, por un momento pensé... Wow, ¿de nuevo van a sacar otro juego de celular de Fire Emblem? No, un juego de Switch de Fire Emblem. Es como... ¡Paren, por favor, ¿y hasta cuándo? El otro juego todavía está ahí, todavía está tibio. Sí, pero bueno. Es que lo que pasa es que yo creo que mucha gente se comió los juegos de... Durante la pandemia. Sobre todo el Treehouse, el Animal Crossing. Es como que la gente quedó ya chata de esos juegos. Entonces, como que igual está bueno refrescar un poco. Sí, de todas formas, igual Fire Emblem ha tenido bastante éxito. No solamente en consolas, sino que en móviles. Sobre todo en móviles. Con el gacha que tienen ahí. Que actualmente creo que le generan la mayor cantidad de recaudación. Junto con el Mario Kart Tour. Ah, en efecto. Así que, por lo mismo, tiene una gran fanática. Y aparte de eso, el Fire Emblem tiene actualmente como su propio departamento de desarrollo dentro de Nintendo. Entonces, por lo mismo, como que van a andar... Hay un Nintendo chiquito trabajando en puro Fire Emblem. Puede ser como Nintendo Direct de Fire Emblem. Solo de Fire Emblem. Claro, como que hay un second party dedicado a ello. De Fire Emblem Company. Claro. Claro. Oye, bueno. Y el segundo anuncio. Aprovechando de hacer el... El hincapié en el número 2. Es que el It Takes Two. Ganador de juegos del año del año pasado. Va a llegar, por fin, a Switch. El 4 de noviembre. Además, va a tener juego... Viste que la gracia del juego es jugarlo a dos. Y va a tener la posibilidad de conexión local. Entre switches. Así que, muy bacán el anuncio. Este juego yo todavía no he tenido la oportunidad de jugarlo. Pero la verdad es que se ve muy, muy, muy bacán. Sí, Mario han comentado de que es bastante entretenido. Y que, claro, necesitas tener que jugar con alguien. Y por lo mismo, por lo menos para las consolas, tenía esta modalidad de que... Te conectaba a internet, como a juntarte con alguien. Para poder jugar los capítulos. Era como necesario tener esa partida. O, bueno, si no, jugarlo local. Es como ese sistema que tenía la Nintendo de esa hora en la Switch. Que tú no necesitas tener juego. Y te permite jugar como una versión. Algo así. Pero, en este caso, sí va a necesitar ambas las versiones del título para poder disfrutarlo. Y, por lo menos, a nivel local. Ya la Switch tiene dos controles. Entonces, como que igual está pensado el título para... Claro. Sí, yo creo que es más que nada para la gente que tiene la Switch Lite. Que, viste, que ahí no se puede sacarlo. Sí, va a tener como esa conectividad online. Sí. Bueno, y el tercer anuncio es uno que a mí, por lo menos, me llamó a la atención. Porque es Project Zero, Mask of the Lunar Eclipse. Que esto, no sé, yo no cacho mucho esto. Pero tengo entendido que es como un spin-off de Fatal Frame. Ahí no cacho tanto. No, creo que esta es una versión que salió para la Wii. Ah, ya. Porque el personaje que es Ruka Minazuki, sí es un personaje que sale en Fatal Frame. Sale en el Fatal Frame 4. Eso sí lo sé. Pero este juego, en su totalidad, no sé si es exactamente un spin-off. O si es como una pre-versión. Sí, creo que son los sucesos previos que había salido originalmente para la Wii. Que no se localizó, por obvias razones, que no se volvió muy popular. Y que, aparte de eso, le hicieron un remake. Ah, ya. Perfecto. Bueno, pasando al cuarto anuncio. El cuarto anuncio ya estamos empezando a hablar de los DLCs del Xenoblade Chronicles 3. Al que le ha ido bastante bien. He visto caleta de gente jugar este juego. Así que viene con varias cositas y varios descargables. Y llegaría el 14 de octubre. Siguiendo con... Ahí salió este nuevo personaje llamado Hino. Sí. Y se ve bastante raro. Por lo menos fue como... Sí, yo no soy muy ácido de los Xenoblade Chronicles, la verdad, tampoco. Pero bueno, para los fanáticos pueden disfrutar un poquito más de los contenidos de DLC. Que ya están, por lo menos, en camino para cumplir lo que habían dicho. Que eran hacer como tres etapas, si mal no me equivoco. Claro. Por temporada. Por temporada, claro. Bueno, vienen varios otros anuncios también. Se mostró más del Tunic, ¿cierto? Ah, el Tunic, sí. Se mostró un juego nuevo de Bob Esponja que se llama The Cosmic Shake. Que saldría a principios del 2023. Se mostró un juego de boxeo como con el... ¿Cómo que se llama? Con el... ¿Hokuto no qué? Sí, que es del The Fist of the North Star. Sí. Se llama Fintech's Boxxy. Es un DLC para ese juego. Que de hecho ese juego tiene una versión demo gratuita en la Switch. Que es como el Rubén Fit. Pero es solamente de AeroBox. Sí, se llama Fintech's Boxxy. Sí. Se ve muy cool. Te caigué la risa. Sí, este fue... Literalmente, si había que ponerle un DLC a algo de este, era de... Este para mí fue... Sí, este fue el momento japo para mí. Lo único que falta es que salga un DLC de Jojo. Sí. Un DLC de Jojo. Y se mostró Oddballers. Un partido de fiesta, ¿cierto? De Ubisoft. Que también está anunciado para principios del 2023. Bueno, se mostró más de esto que está anunciado que solo eran los remakes de los Front Mission. Del 1, 2 y 3. No, solo 1 y 2. Sí. ¿Solo 1 y 2? Sí. 1 y 2. Se mostró del 1, se mostró del 2 que está en desarrollo. Y se anunció de que el 3 iba a entrar en desarrollo. Ah, ya, perfecto. Ay, esa parte, ¿sabes qué? Lo bloqueé de mi memoria. No sabía, no caché que había anunciado el 3 también. Sí, sí, lo anunciaron. De que iban a empezar el desarrollo. Así que va a estar la trilogía completa en la suerte. Bueno, el primero saldría en noviembre. El segundo saldría el año que viene. Y anunciaron, como dice el pato, el remake del tercero. Y luego empezó lo que se conoce como el Farm Direct. Porque mucha gente alegó en las redes sociales de que habían mostrado muchos juegos como The Farming Simulator. Pero bueno, a los que les gusta, ¿cuál es el problema? El primero de estos que se mostró fue Story of Seasons, A Wonderful Life. Que saldría en el verano del... El ex-Harvest Moon. Sí, el ex-Harvest Moon. Que saldría en el verano del 2023. Y que la gracia es que te podías volver viejo, básicamente. Claro, podía ser toda una vida en el juego, ¿o no? Sí. Porque antiguamente no se podía. Pero ahora, como avanzaba de la tecnología, ahora te podías poner viejo. Y te veís viejo. Te venías tacanoso. ¿Cómo avanzan las tecnologías? ¡Guau! Sí, un simulador de yo ahora. Yo quería acabar de la realidad, pero la realidad es más rápida. Sí. ¿Qué más? El siguiente anuncio tenía que ver con Splatoon 3, que ya se lanzó. Pero ahora se anunció un festival dentro de Splatoon 3 que se llevaría a cabo entre el 24 y el 26 de septiembre. At best. Saluditos paleto. ¡Eh! El influencer no oficial de Splatoon en Chile. Sí. Igual bacán que empecen al tiro con los contenidos de los Splashfests, que son bastante populares en Splatoon. Y son como el evento y el contenido ad infinitum por varios años, de hecho. De hecho, bueno, igual una de las gracias que ahora van a tener los Splashfests en Splatoon 3 es que no están limitados por tiempo. Entonces tú básicamente podías ir a un match privado y setear un Splashfest para jugarlo. ¡Ah, buena! Bueno, continuamos con lo que fue mi anuncio personal favorito, obviamente, de todo el directo. Que fue el Octopath Traveler 2, por fin. Obviamente todo el mundo quería que saliera un Octopath Traveler 2. Más encima que han tenido trabajando a estos tipos con el Live Alive, con el remake del Dragon Quest, con un montón de otras cosas. Y el Octopath Traveler 2 se ve muy bien. Encima mostraron a todos los personajes. Dime. ¿Natolid es del Triángulo Estrategia? Sí. También existe. Sí, lamentablemente fue comido por el Elden. Sí, fue comido por el Elden y voy a saber uno. Yo creo que no hicieron muchos esfuerzos de marketing tampoco con el Triángulo Estrategia. Yo creo que por lo mismo, como que cacharon de que se viene el Elden y fue como, ah, ya, dejémoslo que pase nomás. Ya fue, ya era, ya era, cabro. Ya era, cabro. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, parte de la gracia del Octopath Traveler 1, y que se mostró fuertemente en este thriller, son los personajes. No 8 personajes. Y acá mostraron 8 nuevos personajes que tomarían los mismos roles, en el sentido de que tendríamos las mismas clases. Pero como con distintos approaches, como acá uno de estos personajes. Por ejemplo, en el Octopath Traveler 1, el guerrero es bastante más medieval, que no, como se llama en este momento. Pero aquí mostraron un guerrero que está mucho más inspirado en los samuráis, por ejemplo. Hay un progreso en el tiempo. Claro, además hay un progreso en el tiempo y se muestran como variaciones de los mismos roles. Entonces, como que eso es bastante interesante. Se mostró... No, ahí lo otro que iba a complementar es que se agregó mecánicas para día y noche. Sí, entonces van a tener interacción muy distinta dependiendo de la hora del juego que estés realizando la acción. A mí lo que no me gustó, personalmente, es que como que el apartado visual se mantiene. Y sobre todo, por ejemplo, los combates como que siguen jugando con los efectos de visuales por defecto de Unreal Engine. Entonces, como que eso que fue una de las cosas que menos me gustó del primero, se mantiene en este. Sí, no, sí. Ahí, mejoras del motor no creo que hagan muchos. Yo creo que va a estar más visto cuando salga el Dragon Quest. A nivel de propuesta visual se mantiene lo mismo. Y eso es muy extraño porque hasta cierto punto todos pensamos que el Triangle Strategy iba a ser la secuela de Octopath Traveler. Y esto literalmente dice... No, literalmente la secuela de Octopath Traveler va a ser Octopath Traveler 2. Sí. Sí, no, el Triangle Strategy tiene otro aire, tiene otra modalidad también. Y como que van a ser otra arista dentro de este HD 2D que está trabajando harto. Que está trabajando, sí. Sí. Bueno, y una de las sorpresas del anuncio, además, es que esto va a estar disponible para Play 4, Play 5 y Steam en la misma fecha que se va a lanzar en Switch. Qué bueno. El Octopath Traveler 1 estuvo por mucho tiempo solo en Switch. Sí. Y cuando se diversificó llegó a Steam. Todavía no lo vemos en otras consolas. No. Muy posiblemente antes de la fecha liberen el Octopath 1 para PlayStation. Y aparte recuerden que el Octopath también está para celulares. Entonces posiblemente también sé que hay contenido relacionado. Pero el que está para celulares es como una especie de spin-off también. Es un gacha. Es un gacha. Sí. Claro. Bueno. Qué más, qué más. El siguiente anuncio también es un farming, una especie de farming simulator RPG con granjas. Y saldría en primavera del 2023 exclusivo de Switch y se llama Firefarm. Ya. Es como la gracia que tenía era que era multiplayer. Sí, me parece que sí. Sí, por lo menos eso es lo que mostró el trailer. Oh, se ve lindo. Se ve lindo. Pero todavía no hay mucha información al respecto. Como que fue anuncio. Muy teaser. Después pasamos a Teatrhythm. Nunca sabía cómo pronunciar esta cuestión. Pero el Teatrhythm. Teatrhythm. Sí. Que es este spin-off de Final Fantasy que es como el juego de taiko. Es un juego de ritmo de Final Fantasy. ¿La música de Final Fantasy? Gatos. Esa fue de negro. Este Teatrhythm que se llama Final Barline es además en conmemoración de los 35 años de Final Fantasy. Viene con casi 400 canciones de la franquicia. Y además vendría con DLCs de Saga, de Nier, de Octopus Traveler y de Live Alive. Con 90 canciones extra. Sí, quedando como en 500 y tantas. Este título fue muy popular en la 3DS. Entonces, como que viene a coleccionar todo lo que se sacó ahí. Incluido los DLCs de ese juego. En una edición, se podría decir, casi deluxe. Y aparte le van a agregar aún más canciones. Por mi parte, yo lo disfruté harto de la 3DS. Pero ya 400 y tantas canciones son como... Yo creo que nadie tiene tantas canciones favoritas de Final Fantasy. A pesar de que hay como 15 de Final Fantasy en este momento. De los principales no. Porque a esto se le suman los Tactics. Se le suma el Tactics Advance. Se le suman los principales por dos. Viste, el 10-2, el 13-2, el 13-3. Se me habían olvidado. Sí, todos los spin-offs que han salido. Lo del Final, que es el Crazy Score. Hay uno de Play 4 también, que no me acuerdo cómo se llama. Que está ahí en el trailer. Que no, bueno, vamos a ver más. Pero sí, hay de todo. No, y aparte de eso, el juego incluye remixes de algunos de los títulos. O sea, de algunos temas. Sí. Entonces, ahí es donde se van los casi 500 que tienen. Ahí está la plata. Sí. Sí, bueno, y aparte que piensa que, no sé, pues, salen los Pixel Remastered y esas bandas sonoras también van a caer a cabo. Las bandas sonoras como rehechas de los juegos. O sea, esto va a ser como un 99 en 1. O sea, que vais a escuchar nueve veces el mismo tema, pero con distinto arreglo. Algo así. Sí. Bueno, está anunciado para el 16 de febrero del 2023. Igual me lo voy a comprar. En físico voy a estar ahí. Porque, insisto, yo tengo la 3DS y me gustó bastante. El fan número uno del juego de ritmo de Final Fantasy. ¡Guau! No puedo esperar a comprarme el mismo juego de Toast. Sí. Ahora con más canciones. Con todos los que no compré. Sí. Bueno, el siguiente anuncio es el de Mario y Rabbids. Que yo creo que el metálogo va a estar hablando un poquito más de eso. Porque también se mostró en la conferencia de Ubisoft, ¿no? Sí. Sí, spoiler. Ahí lo vamos a poner un poquito más. Spoiler. Y se hubiera el repartista. Y yo dije, voy a hablar de la conferencia de Ubisoft. ¿Qué es lo que hay en la conferencia de Ubisoft? ¡Oh, fuck! ¿Por qué se prende condición para esto? En fin. Pero bueno, está anunciado para este 20 de octubre. Sí, se ve pronto. O sea, el mes que viene. Sí. Después se mostró el Room Factory 3 Special. O 3 Special. Que es otro juego de granjas RPG. Remastered del Room Factory 3 Special. Y que además hay otra entrega en desarrollo. Y saldría el año que viene. El Room Factory 4. Se viene, vieja. Si hay que jugar un juego de granja, hay que jugar ese. Me parece. Preferencias. Por si acaso, ¿tenéis otro juego de granja? ¿Vienen más juegos de granja? Sí. Sí, sí, vienen. Creo que sí. De hecho, cuéntame más. Quiero saber. Quiero volver a lo que se anunció. Lo que se anunció luego de esto fue uno de los bombazos de la Direct también. Que fueron los juegos de Nintendo 64 para el emulador de la Switch. Se anunciaron Pilotwings 64. Mario Party 1. Mario Party 2. Mario Party 3. Pokémon Stadium 1. Pokémon Stadium 2. 1080 Snowboarding. El Excitebike 64. Y el último que fue como casi anunciado aparte porque fue como esto de un hit. GoldenEye 007. Que también saldría en el Xbox Game Pass. Sí, pero ese creo que no sale necesariamente por como emulado de 60... Bueno, en la Switch, no sé si sea el caso, pero por lo menos en Xbox 64 está literalmente hecho de cero. Porque tiene... Hay una hueá muy rara porque en Nintendo 64 va a salir con Multiplayer Online. Y en la Xbox 64 viene con resolución 4K, con 60 FPS, widescreen, etc. Pero no tiene Multiplayer Online. No, no tiene Multiplayer Online. Solamente va a ser exclusivo de la Switch. O sea, en ninguna de las dos versiones se va a poder jugar online. Porque el online de la Switch es como el hoyo. Lo que sí, los que tienen el juego, el Rare Replay, van a poder optar al GoldenEye gratis. Junto con la gente que tiene Game Pass, que va a poder disfrutar del título. Y para la Xbox, creo, si mal no me equivoco, es la versión que estaban trabajando en la 360. Y que se iba a lanzar, pero por temas con MGM no lo pudieron sacar. De hecho, en la Xbox está en Game Pass 10 a 1. Así que yo no voy a decir cuál versión deberían conseguir si es que realmente quieren jugarla. Pero hace un tiempo estuvimos hablando del GoldenEye porque alguien había hecho un mod de algo. De Far Cry 6. Que lo adaptó. De Far Cry 6. Que lo hizo, recreó el GoldenEye dentro del Far Cry 6. Y lo demandaron, ¿te acordás? Y lo bajaron. Lo bajaron y todo. Literalmente, la razón por la cual esto existe, según los mismos desarrolladores, es porque ya literalmente salió del infierno de licencias. Así, textual. Hasta como, al fin podemos liberarlo. Gracias, ladies de copyright. Sí. Maravilloso. Bueno, hubo varios otros anuncios. Ah, entre paréntesis, los anuncios de los juegos que van a estar para el emulador de 64 de Switch. Hay algunos que van a salir este año y hay algunos que van a salir el año que viene. Los que van a salir este año son el Pilotwings, el Mario Party y el Mario Party 2. Y los que salen el año que viene son todos los demás, básicamente. Oye, y quería escuchar un chiste. Diste que la gente está alegando que salieron muchos juegos de granjeo en el direct. En la versión JAPO de esos juegos emulados va a estar el Harvest Moon. Yo creo que lo mismo no lo sacaron. Literalmente. Ah, muchas granjas. Mejor dejemos el Harvest Moon tranquilo. Muchas granjas, muchas granjas. Muchas granjas de nada. Muchas granjas, pena. Hablando de juegos de granja. Sí. Bueno, se anunciaron otros, que fueron como muy anuncios muy rápidos. Entre ellos el Various Daylife, que es otro RPG de Square Enix con más de 100 oficios. Y granjas. Y granjas. El Factorio, que es un juego de simulación de un planeta alienígena con granjas. Sí. Y el IV, que para mí fue también una tremenda sorpresa del direct. Porque es un juego de culto, de terror, de RPG Maker. Y todo el mundo, el Meta Rukacha, en el mundo del desarrollo de videojuegos, la gente mira el RPG Maker a huevo así, pero es que es como lo último que existe. Ya, pero es que, es que, es que, yo, vea, o sea, más que por una sorpresa, fue como, coche, tu madre salió en un direct, lo van a hacer mierda, los caros chicos diciendo que, chucha, fue este juego. Es que, bueno, es un juego del 2012, que era gratuito, ¿cachai? Como de toda esta onda, como el Off, el Yumeniki, todas estas cuestiones. Sí. Y que, yo, yo personalmente, yo no soy fan de los juegos de terror, no estoy como muy involucrado en eso. Pero, eh, le tengo respeto, ¿cachai? Este juego tiene un prestigio. Tiene un prestigio, es un juego de terror. Pero es que el problema es que yo, yo soy súper honesto con esto. Es cierto que lo están sacando así, tal cual. Yo hubiera, por lo menos, tratado de meterle un poquito más de mano, ¿cachai? Sí, es verdad también. Porque, el problema es que este juego lo tiraron así, durante la presentación, y le puede parecer una mala broma comparada con todo lo que se estaba presentando, ¿cachai? Porque me decían, después de ese juego, venían Mario Strikers. Sí, si puede que haya habido ahí una falta de criterio, de repente, en vez de haber hecho un port, poder hacer una actualización, una versión HD, una remasterización, quizá. Pero igual, en todo caso, este juego está ya disponible en PC, desde julio de este año. Está en Steam. Sí. Ya, pero el juego original en sí es Freeware, entonces, literalmente, podéis buscarlo por ahí y lo voy a poder jugar gratis. Esto es como lo que se hizo con Capestory, básicamente. Sí. Pero bueno, hay un juego que tiene su leyenda, así que igual es bacán que llegue a Switch. Ahora, sí, lo que se anunció, como ya lo dijo Metaru, a continuación de esto, fue el Mario Strikers Battle Dig Football, pero el DLC. El DLC que va a incluir a Pauline y a Diddy Kong, que se veía muy cool. Además, el trailer estuvo muy bueno, y claro, como es el Metaru, de repente, en términos de gráficos, como que mostrar esto después del IVF fue como... Yo siento que no había dónde ponerlo, pero lo pusieron y fue como ya, donde sea va a quedar así, sabe raro, así que pónganlo donde sea. Correcto. Bueno, este DLC saldría en septiembre de este año. Nintendo completando los juegos. Nintendo completando los juegos, literalmente. Bueno, después, en el espectro, digamos, más RPG, también, que también más gente alegó que como que fue RPG directo, también, se mostró el Atelier Raiza 3. Alchemist of the End. La tutona. La tutona. Llegó la potona 3, ahora es personal. Y está anunciado para el 24 de febrero del 2023. Y, bueno, después volvimos a los Nintendos, 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 muy propiamente tal, porque se mostró el DLC del Mario Kart 8 Deluxe. Adelantando dos circuitos del próximo DLC al día de los regalos de Mario Kart Tour y Jardín de Peach de Nintendo DS. Esto saldría en invierno de este año. En invierno en Norteamérica, con nosotros verano. Sí. En invierno de este año. Sí. Correcto. Bueno, también se mostró el Nintendo Switch Sports, que también vendría a un DLC, hablando de Nintendo completo de los juegos. Porque le van a agregar golf a este juego. Y también saldría en invierno de 2022. Tendría 21 circuitos de los juegos de Wii Sports y tendría un modo para 8 jugadores. Bacán. Bacán. Bueno, después hubo una de las... Me estoy perdiendo, Tendigan. Me estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo... Ah, y ahora nos haremos Wii Sports de Nintendo Switch. Sí, bueno. Pero eso es culpa de Nintendo, no es culpa mía. ¿Qué te lo vamos a hacer? Después... ¡Purele voluntad! Claro. Se mostró el Pikmin 4. Este fue el momento. Ya, tata, saquen su juego. No, y tuvieron que sacar a Shiger Miyamoto. Es decir, la película de Mario todavía existe. La estoy escribiendo, miren. Aquí está. Aquí la estoy escribiendo, miren. En esta línea, Mario dice... ¡Wahoo! ¡Yee! Me imaginé que iba a salir con el script de la película y iba a decir... ¡De! Claro. ¿Se acuerdan que existió una película de Mario? Pikmin 4. No, y lo más terrible es que el anuncio de Pikmin 4 venía de antemano mostrando el Pikmin Bloom, que es el juego de móviles. Y, al parecer, querían doxear a Miyamoto porque se leía la ubicación de las rutas de donde él se encontraba. Entonces, como que... Miyamoto se despecía así mismo en cámara para que alguien recuerde que Pikmin Bloom existe. Yo me imagino que la única persona que conozco que jugó ese juego fue la Fanny. Todavía lo sigue jugando. Sí, en verdad. A ratos. Grande, la Fanny. La Fanny. Se escuchó un grito en la distancia diciendo... ¡Uh! Influencer de Pikmin en Chile, ¿eh? Igual que le tocó en el explotación. Y, claro, me explicó alguna mecánica de... ¡Oh, esa mecánica no estaba en el juego original! Y yo... ¡Genial! Bacán que lo veía narregado. Yo te voy a estar súper honesto. Y salió Miyamoto y fue como... ¡Ah, qué cagada se va a mandar ahora! ¡Anoski Star Fox 02! Ahora sí es personal. Ahora sí es personal. Tienes más controles de movimiento, dicho. Claro, ahora tú eres la nave. Ahora tú eres la nave. Ahora tú tienes que salir físicamente caminando, corriendo. Claro. Pasa el barrerol, tú te tienes que girar. Y te van a poner unos sensores que van a recibir 80 dólares que tú te los ponís. Y cada vez que la nave recibe daño, tú recibís ese daño físicamente. Y son de cartón, me decimos, ¿viste? Son de cartón, así que lo vas a necesitar. Claro, y lo tienes que juntar al Refit. Se vende por separa. Sí. En fin. Ya, ya. Sigamos, sigamos. Se anunció en Pikmin 4. Se anunció en Pikmin 4 y del cual fue simplemente un logo.png con alguna gráfica que perfectamente podría haber sido del Pikmin 1, así como, ah, lo remasterizamos. Ya, pero lo que se supo después de más adelante, porque obviamente no se anunció ahora, que la perspectiva a cambiar a que tú vas a jugar directamente con los Pikmin versus tener un personaje que lo que esté controlando como Olimar o todos los que se atienden. Olimar. Bueno, después se anunció, después se anunció el Just Dance 2023. Para la sorpresa de absolutamente nadie. Netflix Dance 2023. Correcto. Literalmente ahora va a ser, Just Dance va a ser como Netflix. Sí, va a tener como este hub en el cual tú tienes que crearte un avatar ahora y con ese avatar vas a poder jugar los títulos, o sea, las canciones. Va a ser, va a ser algo distinto. Uno que jugó Just Dance 1 en la Wii, oye, cómo le han metido plata a Just Dance, porque Just Dance, pero todas las canciones, las baila Slenderman, ¿cachai? Una persona hace con el vuelto del pan cubierto con un Morphsuit blanco y ahora les podéis ver los ojos a los tipos, o como le metieron rotoscopía a la cuestión, ¿cachai? Hay captura de verdad. Sí, no, y aparte de eso, el, ¿cómo se llama? La modalidad online que tienen en un límite de la suscripción lo mantiene aún más al juego. Bueno, yo pensé sinceramente que ya iban efectivamente a matar el sistema, o sea, el modelo de sacar uno por año, poniéndole 2023, ¿cachai? Pero efectivamente, aparentemente vamos a seguir teniendo el mismo sistema de FIFA 23, FIFA 22, donde es el mismo juego, pero cambia el año. Sí, y yo creo que debe ser un acuerdo que tiene Ubisoft con la disquera, que está obligado a sacar. Sí, yo creo lo mismo. A ver, por ahí va el tema de la licencia por un año, etcétera. Sí, correcto. Bueno, continuando, otro RPG de granjas, el Hardestelas, también se anunció para el 4 de noviembre. ¿Just Dance tendrá Battle Pass? Posiblemente tenga el Battle Pass. Y ahora tenés que hacer el final de Fortnite de Just Dance, así. No, y conste, muchos de los temas que salen en Just Dance son sacados inclusive de TikTok, entonces como que se hace solo la venga. Y tal como dice la Fori, cada vez con menos presupuesto para los comerciales porque el juego se vende tan bien solo, no necesitáis más. No. Oye, salió Hardestela. Volviendo a Hardestela, se mostró el trailer y se anuncia que va a ser exclusivo de Switch y PC. Saldría el 4 de noviembre y ya hay disponible una demo. Me pregunto de qué es. ¿De qué se trata? Con ese nombre. Sí, bueno, tiene una estética bastante Genshin, si me preguntan a mí, pero se ve bacán. A mí me gusta. Se ve bonito. Ya han salido tantos trailers de Hardestela que salgan más. Sí, que salgan más. Y hablando de que salgan más, el siguiente anuncio fue Bayonetta 3, que saldría este 28 de octubre. Se mostró mucho más, se mostró más de gameplay, más de peleas, así que bacán. Sí, igual es viendo el Bayonetta. Esperemos que corra. Sí, viendo el Bayonetta y después viendo la presentación de PlayStation que hubo del Project EVE, que ahí vamos a estar comentando. Sí. Es harta la diferencia y lo único que podemos decir es que Platinum Game se debe a Nintendo. Lo único que puedo decir. Bueno, hermano, yo lo único que voy a decir es que no podemos esperar a que salga la versión de verdad. No la temo. Sí. Porque esto era literalmente un alfa. No sé si será el alfa o así. Beta, neta. Espero que sea así. Espero que sea el... Yo sinceramente pienso que Sega, habiendo votado este juego, le hizo un flaco favor a todo el resto de la gente, porque que esta... Mira, esto y esto es terrible, porque que este juego esté limitado a la Switch, ahora al lanzamiento, no es tanto por un tema de que esté limitado a una sola consola como exclusivo, sino que es la Switch, weón, es la peor consola que existe en este momento. Es la última weá que tú querís para tener tu juego así telepleada con gráficos bonitos y toda la weá. Sí, pero insisto, en este caso, Nintendo fue el que decidió poner plata para que Platinum Games trabajara tanto el Bayonetta 2 como el Bayonetta 3. Permiso para que tú lo saquen otras cosas. Este juego va a seguir siendo... ¿Cómo es que se llama? ¿Stream? ¿O es juego que corre en la Switch? No, es juego, juego. No es cloud. Es juego, juego. Ah, ya. Los cloud vienen más adelante, tranquilo. Es otra empresa que le gusta sacar versiones cloud. No, espérate. En el directo ahora creo que vienen los de Resident Evil. Sí, un poquito más adelante, un poquito más adelante, falta. Bueno, se anunció también el Master Detective Archive Raincode, que es un juego de los creadores de Danganronpa, que también en el mismo estilo de Danganronpa es un juego que tiene que ver con investigación, pero si no me equivoco este va a ser un poco más... como sobrenatural, con más fantasmas y cosas por el estilo. Sí, se veía que se mezcaban los Shishibukai y... O sea, los... Sí, pues también los... Sí, estaban con los fantasmas, con muchos ferroganos paranormales y esperamos de que también salga una versión anime porque usualmente cuando se saca un proyecto así, incluye un anime. Sí. Pero bueno, esto está anunciado para primavera del 2023 y exclusiva temporal de Switch. Temporal, así que, bueno. Y hablando ahora sí de lo que decía el Metaru, se anunció también Resident Evil Village Cloud Version para la Switch. Además, vendrían también el Resident Evil 2 y el Resident Evil 3, todos como Cloud Version para la Switch. Y el 7. Sí, el 7. No, es que el 7 es el Village. No, el 8 es el Village. Sí, el 8. Ah, verdad, 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 verdad. El 8 es el Village, el 7 y el 2 y el 3 remaster. Sí. Todo eso van a ser versiones Cloud y creo que para el 8 ya está disponible una demo para saber si te corre específicamente. Sí, básicamente demo para saber si va a ser posible. De hecho, nosotros ahora en este momento en el stream estamos haciendo una demostración en vivo de cómo jugar la versión de Resident Evil 8 a través de Twitch, que es como bajo la misma experiencia. Sí. Yo tengo una pregunta, ¿la versión de Cloud, tú le podés bajar la calidad al stream como para que te corra? No sé. No sé. Nunca he probado un juego de versión Cloud, pero dado lo antecedente... Muy posiblemente, ¿no? Y muy posiblemente los servidores no tengan lag porque están muy lejos. Ver y lejos, sí. Y bueno, para ir matando ya la presentación de Nintendo nos quedan poquitos anuncios. Uno de ellos, también bastante importante para mí por lo menos, fue el Crysis Core que ya está confirmado para el 13 de diciembre. El Crysis Core, además que mostraron bastante más gameplay de lo que se había mostrado antes y da luces también de las partes de UI, de UX, del videojuego, que dan cuenta de que está mucho más relacionado a Final Fantasy VII Remake de lo que pensábamos. Así que lo más probable es que haya algo relacionado ahí. Esto va a ser como... Lo más probable es que tenga alguna conexión con Final Fantasy VII Remake en términos de historia, en términos de gameplay, todo. No es solamente como un remaster uno a uno. Yo creo que le van a meter más cosas. Posiblemente lo estén alineando con el contenido que se está trabajando. Correcto. Bueno, se anunciaron también Sifu, que es un beat'em up de artes marciales que saldría en noviembre. Radean Silvergun, que es un shooter de arcade que salió ayer mismo. Endless Dungeon, un roguelite de acción. Y bueno, Tales of Symphonia Remastered, también ahí en la tónica de los RPGs. Que es un juego de Gamecube y de Play 2, que se remasterizó y que podríamos disfrutarlo en Switch a principios del 2023. Se anunciaron también juegos de Lego, Romance en Saga, Life is Strange Arcadia Bay, Disney Speedstorm, que también hubo un direct de Disney durante la semana. Nueva temporada de Fall Guys, Kirby's Return to Dream Land Deluxe, un port de este juego que era de Wii, ¿cierto? Que también saldría en febrero del 2023. Y, por último, lo que estaba todo el mundo esperando, el bombazo, realmente el bombazo, que fue... No, 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 el Zelda, Tears of the Kingdom, que por fin le pusieron nombre, ya no es Breath of the Wild 2, esto es Zelda Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. O sea, es una secuela. Sí. Está representado como secuela de Breath of the Wild, pero... Sigue siendo secuela, pero tiene un nombre distinto. Sí, igual ahí fue gracioso de que el streaming de la Nintendo Direct no fue emitido en el Reino Unido y no se habían aclarado los hechos, pero todo parece indicar de que se debía al título de este juego, debido a las situaciones que ocurrieron durante la última semana, se entiende. Sí. Sí, dado el contexto, como que prefirieron evitarse el papelón. Sí, ahora igual varios comentaron al respecto de que según lo que se mostró en este trailer del Breath of the Wild 2, el Tears of the Kingdom, tiene mucho sentido de que hayan sacado antes el Skyward Sword, el remaster. Sí, tiene mucho de Skyward Sword. Sí, porque justamente tiene esta manera de que estaban en el cielo, entonces como que quisiera darle un poco más de sentido a los que estaban trabajando con el remaster del Skyward. Igual sigue siendo un adaptación que no mucho esperaban, pero está justificado. Sí, está justificado. Pero bueno, se ve muy bien y además tiene un poco de... me llamó la atención y harta gente lo notó en Twitter también, que tiene una estética media mexicana el logo y le da un poco las runas que están atrás, que se muestran como en las murallas. ¿Como azteca, maya? Como más maya, sí. Como más maya. De hecho, el dragón del círculo del logo parece que viene directamente de algo medio mexicano. Por lo menos eso es lo que yo vi en Twitter. Si quieren indagar más de eso, revisen a la gente que hizo esas comparaciones en Twitter. Así que eso sería por el Nintendo Direct. Yo tengo un par de noticias más, pero las voy a comentar así como muy rápidamente. Estuvimos el lunes conversando con Yastic sobre el tour de Termination, que es este tour que hicieron por Chile. Estuvo muy bueno. Hablamos de hartas cosas, de los aspectos técnicos del tour, de por qué Undertale, de si es que ellos habían jugado a Undertale. Y anunciarles además que Yastic va a estar haciendo un tour también de Super Smash Bros. Si quieren más información al respecto, chequen las redes sociales de Yastic, sobre todo Instagram y TikTok, que son los que están usando más últimamente. Y también en otras cosas relacionadas con el mundo BGM, Tierra Friki, que es el dúo que tengo yo acá en Lima con Gabriel Vizcarra, el director de Animatísimo, que tenemos este dúo acústico. Vamos a estar presentándonos el 4 de octubre en Rock and Pest, que es acá un restaurante con escenario muy, 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 muy bacán el lugar. Esto sería acá en Miraflores, en Lima. Y vamos a estar haciendo un show que va a ser concierto, pero también vamos a estar teniendo partes de trivia. Y ahí van a ver este concurso de trivia, va a tener hartos premios y un montón de cosas. Así que si son de Lima, Perú, recomendadísimo. Pueden chequear mis redes sociales, las de Gabriel o el Instagram también de Tierra Friki, donde estamos publicando todo. Bueno. Hay un buen... La última... Sí, sí, sí. Sí, viste que había dicho que tenía anuncios las próximas semanas. Este es uno de esos anuncios. Estamos muy emocionados por este concierto. Así que eso sería la última noticia que tengo. Es que salió la serie de Cyberpunk por fin en Netflix. Y hasta el momento ha tenido muy buena recepción. Muy buena recepción. Más que el juego. En todos los... Más que el juego, totalmente. Y uno de los datos importantes es que la música parece que es muy buena porque es de Akira Yamaoka. Ah. Es compositor de Silent Hill, si no lo conocen. Así que, si les interesa, chequenla. Pero hasta el momento sí ha tenido muy buena recepción la serie. Nice. Buena. Lo voy a guardar entonces para verlo durante el fin de semana. Buenísimo. Eso sería por mis noticias el día de hoy. Buena. Muchas gracias, Tenekan. Ya. Un perfecto resumen ampliado de Nintendo Direct. Pato, la pregunta es la siguiente. ¿Prefieres ir tú o voy yo? Dale tú. Oh, ya. Pero para qué al choque. Ya. Bueno. Vamos. Como ya había mencionado antes. Por pauta me tocó a mí cubrir Ubisoft. Y Ubisoft también tuvo su propia presentación. Donde anunciaron todas las cosas que se vienen en este nuevo año fiscal. Bla, 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 bla. Y yo en realidad no tenía tanto entusiasmo. Así que yo lo tuve que ver ahora. Y según. Bueno. Una de las grandes novedades que hubo fue que. Efectivamente vamos a tener un nuevo Assassin's Creed. Y finalmente. Finalmente vamos a tener un Assassin's Creed en Japón. Sí. Con el nombre código rojo. Y que va a ser un Assassin's Creed en Japón. Y que básicamente va a ser. Vamos a hacer un Shinobi. Que es como una hueá que. Desde el primer Assassin's Creed. La gente viene pidiendo. Y desde que se empezaron a hacer los Assassin's Creed. Como en épocas específicas. Se viene como esperando que se haga un ninja de Assassin's Creed. Así que ahí está. Sí. Igual. Estos anuncios de Assassin's Creed. Lo último vino de la mano. Con este hub. Que quieren hacer de Assassin's Creed. Llamado Infinity. Ya. En el cual van a estar tirando. Todos estos juegos. Como modelidad historia. Y que se van a ir añadiendo. En este hub. Para que tú puedas jugar. En el fondo va a ser como Fortnite de Assassin's Creed. Más o menos. Básicamente. De hecho va a ser más como Banjo-Kazooie Assassin's Creed. Claro. Así que eso por un lado. Bueno. El primero va a ser este código rojo. Assassin's Creed. El otro va a ser un Assassin's Creed. Red Flag. Red Flag. Después vamos a tener el Assassin's Creed Mirage. O Mirage sería como espejismo. Básicamente. Que va a estar hecho. Que va a estar en Bagdad. Y que va a estar 20 años. Antes de los eventos. Que fueron en Assassin's Creed Valhalla. Correcto. Y uno que se llama. Que es nombre código Jade. Que va a ser el Assassin's Creed. De móvil. De celular. Así que. ¿Pero se anunciaron algo que no sea Assassin's Creed? Así como por preguntar. No. De hecho también Assassin's Creed Valhalla. Que van a tener más DLC para Assassin's Creed Valhalla. Y ahí termina. Va a ser el último DLC. Que van a estar trabajando. Este. El último último. Bueno es gratuito. Pero último último. Ahora sí. Es que sí. Final punto. Ahora. Lo que el patrón me decía. Que está como. La gente más emocionada. Es que efectivamente. Hablaron del Mario Rabbids. Y que. Después del lanzamiento. Va a haber DLC. Y que en ese lanzamiento. En ese DLC. Finalmente. Va a estar Rayman. Sí. Muy bien. Así que el círculo. Se ha cerrado. Y al fin vuelve a Rayman. Al fin le volvieron a dar pega al cabrón. Me alegro por él. Vamos Rayman. Tu body. Recuperar el terreno perdido. Así que. Sí. Rayman. Rayman también es como un personaje súper icónico de los juegos. Es que es el colmo que lo tengan tirado. Ah. No sé. Es que llegaron los Rabbids. Y que van a cagar. A la vez le importa a Rayman después de los Rabbids. Es que te compartí como una cinemática de los Rayman antiguos. Y que un día llegaron los Rabbids. Y todo se fue a la mierda. Y literalmente ha sido como todas las carreras de Rayman. Sí. Ya. Igual lo entretenido. Lo que se ha ido mostrando en todo esto de los trailers. Es que Nintendo le postó más mano a este juego. O le dio mal libertad. O sea. Es que igual es extraño que este juego. Hasta el día de hoy todavía es extraño que este juego exista. Pero existe. Y le fue suficientemente bien como para justificar que exista la secuela. Sí. ¿Cachai? Sí. Porque igual. Además que. Yo creo que nadie realmente está como así. Como diciendo. Conchito. Bueno. Ojalá salga de nuevo un. Un Rabbid. Otro juego de los Rabbids. Como que nadie. Nadie jamás le gustó este mono Julio. No. Simplemente por ser un Mario RPG. Que. Un XCOM. Básicamente. Sí. Aún a Grey Battle. A los tatitas ahí en la casa. Que no se escuchan. A los tatitas en la casa. Sí. No. Y aparte. Aparte que. Tiene otra cosa. Chora. Que. Bueno. De los juegos principales de Mario. Solamente hemos tenido el Odyssey en Switch. Y la Switch ya tiene varios años. Sí. Así que. Así que. Esto viene como a llenar un poco ese espacio. Y además. Lo otro muy interesante que tiene. Que lo anunciamos. O sea. Lo comentamos apenas anunció. Es que va a contar con la colaboración de Yoko Shimomura. Y Grand Kirk Hop. Que es una cosa rarísima. Y yo creo que él no va. A ver hermano. Ahí la plata. La plata habla. Yo creo que es lo más interesante que tiene ese juego. Por lo menos para mí. Ya. Eso. Bueno. Mira. Voy a dejar el que. El anuncio del Crossbow. School of Bones. Este lo voy a dejar para el final. Porque igual. También se anunció. También tiene fecha en la semana. Y todo el asunto. Pero hay una historia extendida con esa noticia. Dentro del. Wisp of Forward. También. Se anunció que el Trackmania. Perdón. El Trackmania. Este juego de carrera. Donde podéis como crear pistas. Y es como todo. Relacionado como al. Al tema del Spearron. Y todo el asunto. Va a llegar a consola. Uy. Esto me pasó por hablar. Esto me pasó. Alguien ahí. El chat tira ahí. Para el. 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 Para tomar agua. La Fuan y tiró una agüita de agua. Gracias. Agüita de Ubisoft. Ahí sí. De los que uno habla de Ubisoft. Esto me pasa por tomar estas noticias. Hacen daño. Hacen daño. Mira. Me llegó a llorar el ojo. Lo voy a dejar a mano abierta. Por si acaso. No importa. Después el pato. Después edita todo esto. Le saca los bloopers. Le saca los bloopers. Pero obvio. Obvio. Trackmania va a llegar a consolas. Va a tener. Crossplay. Y Crossprogression. Porque hasta este momento. Trackmania existía solamente en PC. Así que ahora va a existir finalmente en consolas. Va a llegar a todo. Va a llegar incluso hasta Stadia. Y Amazon Luna. Si se preguntan qué Amazon Luna. Es porque están haciendo las preguntas correctas. Qué chucha de Amazon Luna. Exactamente. Gracias por preguntar. Just Dance 2023 también. Como ya se anunció en el directo. También va a tener un lanzamiento. Que va a salir en absolutamente todo. Y va a tener Dance on Demand. Que eso era lo que nos habló en su momento. Que básicamente tú voy a poder arrendar canciones. Uf. Mira qué emoción. Uf. ¿Cachai? Finalmente. El Rainbow Six va a tener un juego de móvil. Uf. Y The Division. ¿Cachai? The Division va a tener otro juego de móvil. Que también. Sí. En Free to Play. Ambos ya habían sido anunciados con antelación. En todo caso. Entonces ahora como que. Veneno nos lo ha mostrado un poquito más. Y a tirar fecha. De hecho. The Division. Va a salir. En PC. O sea. The Division Heartland. Que es un juego Free to Play. Va a salir para PC. Consolas. Y en Cloud. Y se preguntan. ¿En qué Cloud? En Stadia. Y Amazon Luna. ¿Qué Amazon Luna? ¿Qué Amazon Luna? Amazon Luna. Que gracias por preguntarme. The Division 2. La temporada 10. También va a tener nuevo contenido. Para The Division 2. The Division Resurgence. Otro spin-off para móviles. Está aceptando que la gente se suscriba. Para que les quiten su dinero. Y Riders Republic. Que en su momento. Tuvo una review. En parte. Por parte de Paguas. Si no me equivoco. Sí. Va a tener una colaboración. Con Vans. Y va a recibir. BMX. Mira vos. Así que. Si te cuesta las Vans. Y te cuesta las BMS. Las bicicletas BMX. Este es el update para ti. The Crew. Que dos. Que es un juego de carreras. Que en su sexta temporada. Episodio 2. Va a recibir. Eh. Pistas de hielo. Por primera vez. En las seis temporadas. Que tiene este juego. Uh. Y obviamente. Más contenido. Nuevos autos. Un Vans da RX3. Eh. Como. A ustedes. Que usted. A ti. Persona que te gusta The Crew. Dos. Probablemente está ahí. Contento que hayan anunciado esto. Lamento que esto sea un juego. Que te guste. Y esté desarrollado por Ubisoft. Etcétera. Eh. Mis condolencias. Mis condolencias. Mis condolencias. Si son tres. Eh. No sé qué es eso. La verdad. No leí artículo. Ya tampoco sé qué es Mis Condolencias. Creo que es una serie. Eh. Sí. Es una serie que está en. Apple Plus. Ah. Y que ya va. Está producido por Ubisoft. Sí. Y que es la tercera temporada. La gracia es que. Se trata de un estudio. De desarrollo de videojuegos. Que en el cual mantienen un NMO RPG. Ah. Ah. Ya. Claro. Es como el último libro de Rowling. Sí. Intenta hacer una parodia. Indicando. Cuán ridícula es la industria. De videojuegos. Haciendo parodias. Uf. Muah. Ya. O internamente. Cómo trabaja Ubisoft. Ah. Ahora. Dentro de estas como. No. Colaboraciones interesantes. Que están saliendo. Brawlhalla. Va a tener. A Simon Belmont. Y a Lucard. Como skins. Que van a poder. Ser usadas en el juego. Igual es bacán. Muy bacán. Igual Brawlhalla. Siempre es un juego. Que se caracteriza. Por tener este tipo de colaboraciones. Hace poco también salió. Eh. Ryu Ken. Y Chulis. Si no me equivoco. Y Akuma. Ah. Y Dalsim. Y. Bison. Sí. Igual entretenido. De que le sigan. Manteniendo. A la franquicia. Eso. Diga de que. Por lo menos. Tiene una comunidad. Bastante activa. Hasta. Hasta el lanzamiento. De Multiversos. Brawlhalla. Era uno de los juegos de pelea. Más jugados. Eh. A nivel global. Que era una de las. Las user base. Más grandes. A nivel global. Claro. Aparte. Está en móvil. Entonces. Igual tiene ahí. Un público. O el Free to Play. Etcétera. Entonces. Era como. Era más grande que Smash. Pero. Simplemente porque Smash. Está limitado a Switch. Eh. Y otras cosas que ya quizás. No son tan. No están relacionadas tanto a los juegos. Eh. Perdón. Ya. En Netflix. Ubisoft. Van a hacer una adaptación. Live action. De Assassin's Creed. Sí. También van a estar trabajando. Para expandir. La biblioteca de juegos. Que existen en Netflix. Lo cual. Si recuerdan la noticia. Que vimos un par de días atrás. Un par de. Eh. Episodios atrás. No le está yendo muy bien. A esa plataforma. Pero. No. Está ahí. Y bueno. Lo bueno es que. Los juegos que. Van a sacar. Eh. En esta plataforma de Netflix. Van a hacer la versión. Que. En. En otro lado. Como por ejemplo. Google Play y todo eso. Van a hacer la versión pagada. Por ende. No van a tener ads. Y van a. No van a tener. Compras. Dentro del app. Bien. Ya. Ya. Y. Ubisoft Plus. ¿Se acuerdan? Es como. ¡Wow! Ojalá tener un. Un sistema de pago de Ubisoft. Bueno. Tercer aniversario. Y. Le está regalando a la gente. Eh. Acceso gratis. Hasta el 10 de octubre. Sí. Ah ya. Sí. Y para la gente que no sabe. Ubisoft Plus. Se encuentra incluido en el. Game Pass Ultimate. Ah. ¿La dura? Sí. Qué bien. O sea. Literalmente. Con Ubisoft Plus. Puedes jugar todos esos juegos clásicos de Ubisoft. Como por ejemplo. Eh. Amazon Luna. Amazon Luna. Por eso. De hecho. De hecho. Está disponible en Amazon Luna. Ya. Bacán. Ya. Ahora. Ya. Saliendo todo eso. Ya salimos. Vamos al jugo. Vamos al jugo. Ya. Como mencionamos. Hace un rato atrás. Skull and Bones. Eh. Este juego que se filtró. Que todavía existía. Que fue anunciado en 2017. Finalmente. Va a tener una fecha. Tiene una fecha de lanzamiento. Va a salir. Creo que este año. Tiene una fecha de lanzamiento. Eh. Toda la gente. Sí. Feliz y contenta. Hasta que. Lamentablemente. Debido a un artículo. Que salió hace poco. En Kotaku. Eh. Se hizo un reporte. Bastante largo. Donde básicamente. Eh. Un poco de historia. Este juego va a ser. Básicamente. Parte del. Assassin's Creed. Black Flag. La parte de los. De los piratas. Y la navegación. Como que fue agarrando un vuelo. Por su propia cuenta. Y eventualmente. Como que. Iba a ser un DLC. Para ese juego. Y se convirtió. En su propio producto. Ya. Eso fue el 2017. Cuando se anunció. Pero una de tres. Eh. Obviamente. Del 2017. Ahora han pasado. Como dos años. Entonces. Lo que pasó. Es que. Este juego. Cayó. En. En la oscuridad. No se supo más. Hasta que. A principios de este año. Resurgió. Nuevamente. Que existía. Todavía contenido. Que está en desarrollo. Y ahora. Finalmente. En este. Whis of Forward. Se le dio una fecha de lanzamiento. Se habló. De que se va a lanzar. Y se mostró. Más o menos. De que se va a tratar el juego. Ahora. Ustedes me están diciendo. Esta noticia. La está contando el metálogo. O sea. Hay un problema. Bueno. ¿Cuál es el problema? Exactamente. El problema. Es que. Eh. Como ustedes ya saben. O. Si no saben. Bueno. Les contamos. Cuando existen proyectos así. Que se van a. Oscuro. Se van a negro. Y reaparecen en el tiempo. Como por ejemplo. Lo que le pasó hace poco a. Dead Island 2. El problema. Es que estos. Caen en lo que se llama. En el Development Hell. ¿Y qué significa esto? Que este juego pasó. En el caso específico de este juego. Pasó. Por muchas manos. Pasó por muchas versiones. Pasó por tres directores creativos distintos. Eh. Partió siendo una cosa. Después. Iba a ser otra cosa. Después iba a ser otra cosa. Después iba a ser otra cosa. Y esto es. A lo largo de. 2017. A la fecha de hoy. Que como dije. Eran dos años. Pero no son dos años. Son como tres años. No. Mentira. Son. 18. 19. 20. 21. 22. 5. 6 años. Sin contar el tiempo que tenía el desarrollo anterior. Esto estuvo desarrollado por. Use of Singapore. Sí. Singapur. Perdón. Use of Singapore. Que era el estudio que estaba. Específicamente trabajando en esto. El tema es. Que este juego está lanzándose ahora. Primero. Como parte de una iniciativa de Usus. Para empezar a lanzar los juegos. Con el precio de. 70 dólares. Se viene hablando hace harto rato. De que ya. Hay que acostar la inflación. Los juegos triple A salen más caros. Y bueno. Hay algunos. Algunas empresas. Que están tímidamente. Empezando a enchufar el precio. De. De 70 dólares. En comparación con los 70. Que había sido. Hasta ahora. Como el margen. No se había querido. Subir el precio. El costo de los juegos. Hasta ahora. Y por ejemplo. El sitio es como Amazon. No Amazon Luna. Sino que Amazon. Son los mismos. Pero no son los mismos. Ya adoptó. Y ya se puede hacer. Una pre-order. Donde juego. A 70 dólares. Etcétera. Etcétera. Ahora. Ustedes están diciendo todavía. Pero cuál es el problema. Todavía no sabemos cuál es el problema. Si los juegos se retrasan todo el tiempo. Bueno. El problema es. Que este juego. Al haber sido desarrollado. En Ubisoft Singapur. Aparte de todos los problemas. De desarrollo que tuvo. Ubisoft. Tomó. Responsabilidades. O contratos. Específicamente. Financiamiento. Por parte del gobierno de Singapur. Como una forma de incentivar. El desarrollo de estos proyectos. En Singapur. Como establecer un estudio. Desarrollar estos proyectos. Etcétera. ¿Cuál es el problema? Que Ubisoft adquirió. Responsabilidades contractuales. Con el gobierno de Singapur. Para lanzar una cierta cantidad de juegos. A lo largo de una cierta cantidad de años. Entre ellos. Este juego. Por ende. La razón por la cual este juego. Va a salir de este. De este abismo. Del cual no se sabía nada. Hasta ahora. Que literalmente salió de la nada. Este juego. Es porque literalmente. Si no lo sacan. Ubisoft. No solamente va a perder. Los 120 millones de dólares. Que supuestamente. Invirtió. En lo. A lo largo del desarrollo. De este juego. Sino que además. Va a incurrir. En penalizaciones. Por parte del gobierno de Singapur. Y eso implica. Que va a perder. Aún más plata. Sí. Y se debería abrir. Una demanda. Entonces. Obviamente. Si este juego. Tenía que salir. Sí. O sí. Están datados de mano. O sea. Este juego. Este es para sorpresa a nadie. Este juego. Tenía que ser. Sí o sí. Entonces. Ya Ubisoft. No solamente. No tengo que decirle. Que el hecho de que este juego. Salga a 70 dólares. Es literalmente. Una sentencia de muerte. Sino que. Después de todos los problemas. Que han habido. Dentro. Tras bambalinas. En el desarrollo de este juego. Es una receta para el desastre. Sí. No hay absolutamente. Ninguna certeza. De que este juego. No porque los desarrolladores. Hayan hecho un mal trabajo. Sino que por todos los problemas administrativos. Que han habido. En el desarrollo de este juego. No hay una certeza. Que este juego. Salga a las condiciones. Que uno esperaría. De un juego. Que ahora. Se están lanzando a 70 dólares. ¿Te das cuenta? Porque. En el inconsciente colectivo. Que un juego. Salga a 70 dólares. Implica. Que se espera. Una cierta cantidad. De una calidad. Sin ir más lejos. El Ender Ring salió a 60. Es por eso. Si el Ender Ring salió a 60. Y este va a salir a 70. Este es mejor que el Ender Ring. A nivel de calidad. Técnica. Ni siquiera a nivel de contenido. Ni de gameplay. ¿Cachai? Ni siquiera es una edición coleccionista. Y aparte de eso. Considerate que es Ubisoft. Y casi todos los juegos de Ubisoft. Incluyen bugs. No le dicen bugisoft de cariño. Eso te digo. De hecho. Creo que el juego más icónico. De los bugs de Ubisoft. Es precisamente. El Assassin's Creed Black Flag. Creo que fue como si el juego. Uy si de hecho. La gente se ha olvidado de eso. Creo que es el juego. Que empezó la corriente de esto. De que Ubisoft siempre venía con bugs. Y venían los juegos mal hechos. Y todo. Fue el juego que detonó. Esa mala imagen. En la empresa. Y que ha mantenido. Y que ha mantenido. Que Ubisoft. Bueno. No tengo que decirles. Que Ubisoft. Era la compañía. Que en su momento. Anunció que iba a sacar. Un Assassin's Creed. Por año. Y sabes por qué. Bueno. Eventualmente. Se entiende por qué lo hacen. Porque. Uno de los problemas. Del desarrollo de este juego. Fue que. Se empezó. Se planeaba lanzar. Para el 2017. Pero el problema. Es que. Los assets. Que tenían hechos. Para esa versión. Ya a esta altura. Están desactualizados. No se ven bien. Entonces tuvieron que empezar. A hacer todo de nuevo. Rehacerlo todo de nuevo. Y eso por eso. Uno dice. Pero cómo se gasta. Tanta plata en eso. Pero es que obviamente. Si un juego. Lo iba a sacar. Originalmente. Para la Xbox 360. Y ahora lo tenés que sacar. Para una Play 5. ¿Cachai? Totalmente. Y ahora. Me decimos. Tenés que justificar. Que valga 70 dólares. Entonces. Es un desastre. Es un desastre. Y nada. Nada. Bueno. Son pocas las empresas. Del nivel de Ubisoft. Llámese. Ya a nivel triple A. Y ese nivel. Que han logrado sacar juegos. Que apelan a la nostalgia. En el sentido de gráfico. ¿Cachai? Y como de recursos de los juegos. Y que funciona. Estuvimos hablando. Caleta del Octopath Traveler. Y yo creo que una de las razones. Del éxito del Octopath Traveler. Precisamente fue porque. Eso. Lo lograron hacer bien. Pero. Anda que Ubisoft te saque un juego. Con las gráficas. Del primer Prince of Persia. Que le vaya bien. Imposible. Es más. Estaban trabajando. En el Prince of Persia. Remake. Y no lo hicieron. Y no. Mostraron el Alpha. Y fue tan apabullado. Que fue como. Lo volveremos a trabajar. Permiso. Y esto es del mismo Ubisoft. Que ahora. Hace un rato. Estaba anunciando. Que iba a sacar un. Un Assassin's Creed. Online. El de la misma. De la misma mano de. Grand Theft Auto. O Fortnite. Entonces. Esto es como. De verdad. Es como. Un desastre. Pero. De proporciones. Terribles. Y de hecho. Y sin ir más lejos. Este juego. Hubiera. Perfectamente. Se hubiera quedado. En el. En el baúl de los recuerdos. Y no hubiera salido. Si no fuera porque. Legalmente. Ubisoft. Está obligado a sacarlo. Sí. Sí. No así. El billón. Con el nivel. Que todavía lo estoy esperando. Verdad. Así que. Va. Va. Va a ser un. Va a ser un desastre. Yo sinceramente. No puedo recomendar a nadie. O sea. Este. Este rel va a los devs. Porque imagínate. Que tú. Estás trabajando en un proyecto. Durante cinco años. Cinco años de tu vida. Que al final. Ese proyecto. No va a ser. Nada de lo que tú trabajaste. Y eventualmente. Sí va a ser. Y eso después. Va a estar en tu resumen. Sí. ¿Estás ahí? Ese es uno de los grandes problemas. Después. ¿Quién te contrata cuando trabajaste en esto? ¿Estás ahí? Claro. Así que. Eso. Y bueno. Y para cerrarlo el tema. El juego va a salir a 70 dólares. Dale dos meses. Y ya va a estar con 50% de descuento. Sí. Totalmente. ¿Estás ahí? Entonces. Es como. Y es un problema. Casi endémico. Ya hasta alturas de la industria. Sí. Entonces. Bueno. Eso para cerrar la noticia. Sale el 8 de noviembre. Si no me equivoco. Con cabrita. Con mirar las reacciones. No. No. Porque no. No. Mira. La verdad. Es que yo. Sin. Sin haber conocido. La historia original. O sea. Sin leer este reporte de Kotaku. Que es bien extenso. Como dije. Sí. Uno lo haría mierda. Sí. Sin ningún respaldo. Pero bueno. Después de leer las historias. De los desarrolladores. La gente que trabajó en esto. Es la gente que sufre. Y teniendo. Teniendo el trasfondo. De todo lo que pasó en esta wea. Es como. Wea. No puedo. No puedo. No solidarizar con esta gente. Sobre todo. Sobre todo. Y esto es lo que va a tirar ahora. El último de Ubisoft. Sobre todo. Por la otra noticia. Que salió de Ubisoft. ¿Cachai? Que. De hecho. El pato me la pasó. Así. Por. Por. Por lesear. Y fue como. Porque. El CEO de Ubisoft. ¿Cachai? Se mandó. Así. Un backflip. Así como el 1080. Como el que salió para la Nintendo 64. Y ahora se le va a decir que en realidad. Los NFTs que ellos habían planeado para el Ghost Recon. En realidad nunca pasaron. Ellos no lo lanzaron. No. Era todo un experimento social. Nunca pasó. Ellos nunca lanzaron un NFT. En realidad lo que pasa es que ellos estaban experimentando. Estaban viendo. ¿Cuál era el beneficio? Y en realidad esto nunca pasó. ¿Cachai? De hecho. Probablemente hay gente así de yo. Curiosamente borrando todos los archivos. ¿Cachai? Borrando todos los. La. 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 El artículo de Wikipedia. Así diciendo. No sé. Nunca pasó nada. NFT. No sé qué es eso. Nunca sacaba NFT. Se come. Se come. Estábamos pitando toda la casa. Sin derramar una. ¿Qué es eso? Qué apropiado. No. Y es para el pico. Esto es como cuando la gente te habla de voltereta. Esto es una voltereta. Literalmente. Porque de hecho. Efectivamente. Él en una entrevista dice. Nosotros. Nunca. Nunca lanzamos NFT. Y nunca esperábamos que esto fuera el futuro del gaming. Excepto. Por el trailer que está ahí. Que dice que esto va a ser el futuro del gaming. Y excepto por el NFT. Que todavía tú puedes comprar. Probablemente en ese marketplace. Pero no. Nosotros no. 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 Si alguna vez Ubisoft sacó un NFT. Que me caiga un rayo. Así que. Si algo les daba. Poca seguridad. Sobre la seriedad. Con la cual trabaja Ubisoft. En sus proyectos. Ahí está. Ya. Y ahora. Para noticias un poco más. Ligera. Después de todo ese. Casi un rato. Bueno. Porque siempre tengo que ser como la editorial. Malo. Ya. Ahora. Noticias más rápidas. En noticias un poquito más positivas. Judgment. Y Lost Judgment. Estos dos juegos que son como spin-off. Dentro de la saga de. Like a Dragon. Porque ahora es. Like a Dragon. No es Yakuza. Están finalmente disponibles. En Steam. A partir de hoy. 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 Se pueden. Comprar directamente. En la plataforma de Steam. Vienen localizados. Perfecto. Todo bonito. Todo precioso. Por lejos. Muy recomendados. Los dos juegos. Probablemente. De los mejores. Dentro de la franquicia. De. Yakuza. Eso por un lado. Otro anuncio. Que también se pasó hace poco. Es que. De Electronic Arts. Que tampoco somos muy fans de Electronic Arts. Sims 4. Este juego que se resiste a morir. ¿Cachai? Ahora. Finalmente. Después de muchos años. Va a ser. Free to play. Así que. Desde el 18 de octubre. Sims 4. Va a ser free to play. No las actualizaciones. Solamente el juego. Si. Es que. Literalmente. Tenés que ser un G. Arabe. Para comprarte todas las expansiones. De ese juego. Si no. No. Imposible. Sí. O sea. Que de hecho. Hay algunas extensiones. Algunos DLC del Sims 4. Que son necesarias. Para poder jugar. Posiblemente. Igual. Posiblemente. Esto se deba. A que. Estén trabajando. En. Sims 5. No dudo. Porque el problema. Es que. La gente dice. Por favor. Dejen morir los Sims 4. Y saquen los Sims 5. Porque los Sims 4. Ya es. Es un. Es un. Yo creo. Yo creo que lo que sería. Lo que sería un golazo. Sería un remake. De los Sims 2. Porque el otro día. Bueno. Mi pareja. Es re fan de los Sims. El otro día. Me estaba mostrando. Todo lo que tenéis que hacer. Para poder jugar. Los Sims 2. Hoy en día. No está en ninguna parte. No. No está en ninguna parte. Ni siquiera. Ni siquiera lo podéis piratear. Es como que tenéis que. Buscar una versión. Tenéis que meterle mods. Tenéis que hacer un montón de cosas. Para poder jugar. Es terrible. Tenéis que invocar al diablo. Si no muere alguien. Corriendo el 3. El 2 o el 3. Incluso. No lo estáis. No lo estáis. No lo estáis. No lo estáis. Y si es lo más divertido de todo. Que tú puedes ir a la página. De Electronic Arts. Y en el mismo anuncio. Donde te avisan. Que Sims 4 va a ser gratis. Podéis comprar los Sims 4. No. Vagán. Así que por si acaso. Por si no sabéis leer. Pero si sabéis que ahí dice. Comprar los Sims 4. Ese es lo que espera ti. Si queréis regalarle plata a EA. Sí. Igual. Igual. Nosotros lo veíamos. Hace tiempo que decíamos que. Igual. El Sims 4 pasa siempre en oferta. Y te lo podéis comprar como 5 o 6 dólares. Siempre. Así que no es. No es como que. El hecho de que se haya free to play. Ahora. Sea un tema. Porque. No sé. ¿Cuándo se lanzó Sims 4? Como hace 10 años atrás. Cachapu. 2018. 2017. Yo lo compré de día 1 casi. ¿Qué se siente saber que ahora? Ahora lo voy a poder jugar gratis. Pasa con casi todos los juegos. En verdad. Que es como que te los compré ahí el día 1. Y después. Un año después. Está. 12,99. No. Yo hubiese o jamás haría eso. Y el Nintendo. Menos Nintendo. Como que. Todavía no te podías comprar. El Smash de Wii. No. De hecho. De hecho. Me prestaron. El Octopass trailer 1. Lo jugué prestado. Y me lo querido comprar de nuevo. Pero es como. Tengo que gastarme 60 dólares. Para jugarlo de nuevo. Y es como. Te digo lo más terrible. Es que los precios de los juegos suben. De Nintendo. Así que. Suben. Extraño caso de Benjamin Button. Claro. Oye. Otra noticia rápida. Otra noticia rápida de Electronic Arts. Que. En vista del problema de cheats. Y hackers. Que haya sido prevalente. En todos los juegos de PC. Habido y por haber. Electronic Arts. Al igual que por ejemplo. Valorant. Y Genshin Impact. Anunció que va a tener un. Un anti-cheat. A nivel de kernel. Para los juegos de PC. Partiendo con qué. Con FIFA 23. Muy bien. Ya. Ahora. Pato. Esta es la parte donde tú explicáis a la gente. Qué es un anti-cheat. A nivel de kernel. Nuestra estoma guida. Dale. Bueno. El anti-cheat. A nivel anti-cheat. De kernel. Son. Estos software. Que. Valida. Todo lo que. Tú contienes. Dentro del. De los archivos. Y que. Corresponden. O. O no. A las versiones. Que deberían ser originalmente. Si fueron modeadas. El juego te bota. Te dice que no. No. Claro. Y a nivel de kernel. Que la validación. Es desde lo inicio. No. No es que. Vaya a ser como que. Ah. Sí. Corrito. Sauer. No. Desde que parte el compu. Entonces. Ah. Puede incurse. En ciertas cosas media raras. Pero. A nivel de kernel. Básicamente. Es como. A nivel. De core de juego. No. A nivel de core de juego. Ah. Ya. Ya. Yo solo tengo idea. Así que. No. A mí. Yo lo único que sé. Es que por ejemplo. No hace mucho. Tuvimos un problema. Con. Un anti-cheat. A nivel de kernel. En Genshin Impact. Que. Bueno. Se supone que. A nivel de kernel. Es como. Súper. Seguro. Y súper. Efectivo. En parar. Estos problemas. De hackers. Y todo eso. Salvo cuando no lo hace. Y por ejemplo. En Genshin Impact. Hace un mes atrás. La gente. Usó el kernel. Del anti-cheat. O sea. El anti-cheat. De Genshin Impact. Para distribuir. Ransomware. Sí. Sí. Yo sé. Porque a nivel de kernel. Es como que. Incluso afecta al sistema operativo. Entonces. Por eso. Es a ese nivel. El anti-cheat. Te corre en Sistema 32. Básicamente. Más o menos. No. Existe Sistema 32 todavía. O estáis. No. Así existe. Ah ya. Es usted. Dije. No. 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 No existe en 64. Como en Nintendo 64. No. Así que. Ah ya. Ya. Eso. Esos eran mis noticias. Perdón. Por dar la lata. Perdón. Por traer la risa. Más corneta. Ahora Pato. Ahora Pato. Viene con la mejor parte. Uh. ¿Qué es? ¿Qué? No. Que demasiado. Ya. Partamos. Partamos con la noticia. Pecas de la semana. Y después vamos subiendo un poquito de nivel. Muy bien. Muy bien. Porque. Eh. Babylon's Fall. ¿Se acuerdan de ese título de Square Enix y Platinum Games? Que fue bastante popular. Bueno. Oficialmente cerrará sus puertas. Para sorpresas de nadie. ¿Cuánto duró? ¿Un año? Un año. Porque. El día 13 de septiembre. El día de ayer. Se anunció. De que el juego. Va a terminar sus servicios. El 28 de febrero de 2023. Se va al cementerio de videojuegos. Sí. Para la gente que no conoció el título. Vamos a. Vamos a. Vamos a guardar un minuto de silencio. Con respeto. El título. El título. El título justamente salió en la misma fecha que el de Enrin. Salió a precio. Precio full. Que era 60 dólares. Y. Había microtransacciones dentro del juego. ¿Qué significaba todo eso? Aparte de que encontraba que el título era bastante incompleto. De que estaba bastante bugueado. Y. Aparte de que. Debían trabajar en todo ese contenido. El juego no tenía más de 50 personas jugando. Llega el momento que incluso había una persona jugando. Y era como. Sí. No. Olvídalo. Es que. Demasiado. Si algo aprendimos de Overwatch. Es que. Ese tipo de juegos. No le podéis. No podéis cobrar tanto de entrada. Mientras tanto todavía se sigue vendiendo a full en consolas. Muy bien. Así que. Lecciones aprendidas no creo. No. Mira yo creo que hubo un problema de marketing horrible la verdad. También. Sí. También. Sí. De los creadores de Nier Automata. No. Y los anuncios eran como. Muéstran el juego. Y eran puros tráileres. Y no mostraban nada. Entonces. Nunca llegó a convencer. Totalmente. Bueno. En otras noticias. Awesome Games Done Quick. El evento que se hace año a año. Junto con la Summer Done Quick. Para recolectar fondos. Para obras benéficas. Y que la modalidad que están toda una semana haciendo speedruns. Abandona definitivamente el estado de Florida. Esto debido a las leyes que se han ido impulsando y que son dañinas para la comunidad de AGDQ. Y por lo mismo el hotel que tenía reservado desde el 2019. Que se iba a realizar durante el 2020. Pero por pandemia se tuvo que postergar. Finalmente decidieron dejar ese estado. Por justamente encontrar de que todas las situaciones que han ocurrido estos últimos tiempos en Florida. Vuelve a un lugar poco seguro para la comunidad. Me parece. Me parece. La verdad es que... Bueno, esto... ¿Para qué vamos a profundizar más en verdad? Bueno, ¿qué significa esto en el corto plazo? De que el evento se va a realizar online. Por no tenerlo... Entre paréntesis se anunció también. Esto es como noticia anexa para esto mismo. Se anunció que para ir a MagFest. La gente va a tener que presentar carne de vacunación y mascarilla. Esto va a ser en enero del año que viene también. Así que... Y aquí impulsando leyes indicando de que ya no debería existir pase de movilidad. Pero bueno. Sabemos que la verdad es que los organizadores de estos eventos son los menos. La responsabilidad... Son bastante responsables. Y son los menos. Sí. Así que... De a poco va bajando el nivel de preocupación. Y eso preocupa. Totalmente. En otras noticias. Multiversus sacaron una actualización de Velma. En el cual... En uno de los poderes que gatillaba. Era el que llamaba a la policía para poder capturar al criminal. Y debido a las situaciones que están asociadas a esto. Decidieron transformar este carro policía en la máquina del misterio. La van de... La van de escubido. Fue un parche rápido porque... Ni tan rápido porque el problema que pasó fue que efectivamente... El chiste era que Vilma le tiraba a los pacos encima a los personajes de color. De los cuales está LeBron James. ¡Oh! Esto no se ve bien, cabros. Y por eso tuvo que ser cambiado. No, y en realidad porque era medio extraño que fuera Vilma quien estuviera armando a la policía. Siendo que en realidad nunca en la serie estaba como involucrada la policía. Era más como un tema de... Un problema de PR en general. Sí, específicamente porque habían salido reportajes indicando de que como Vilma está en contra de LeBron James. Y estaban llamando a funar a Vilma. Ups. Vilma más bien como Karin. Ja, get it. A, 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 claro. Así que por lo mismo aplicaron el parche. Muy bien. Me parece. Eso con las noticias penca. Porque ya es posible hablar sobre las conferencias. Pero dale, Tenecan. Sí, que yo por hoy me tengo que retirar porque tengo una reunión más tarde. Y voy a aprovechar de tomar 11 por mientras porque si no voy a estar hasta con la... Sí, vaya nomás, Tenecan. Voy a estar hasta ahora con Ed en reuniones y voy a morir. Así que muchas gracias, cabros. Nos vemos la semana que viene. Sí. Estén bien. A mí me va a estar comentando cuando me va a estar saliendo. Vale. Chao. Chao, chao. Ya, seguimos nosotros, Tenecan. O sea, me dar un. Dale. Dale. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Partamos con la conferencia de Disney que se rellevó a cabo este sábado. Y el cual, aparte del Disney Big 3, lo cual mostraban todos los proyectos que estaban trabajando junto con Marvel. También hablaron sobre los juegos que van a estar lanzándose en un futuro próximo. Entre ellos, Marvel's Midnight Suns finalmente tiene fecha de lanzamiento. Va a salir el 2 de diciembre para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Además de eso, junto con Joby se están trabajando en Avatar Frontier of Pandora. El cual no salió mucho al respecto diciendo que están trabajando. ¿No lo retrasaron de nuevo? No, no lo retrasaron. Ay, interesante que este no salió en el Ubisoft Forward. No, no, principalmente me imagino porque tampoco tenían mucho para presentar. Hicieron más que era un show que es de lo que se ha ido avanzando, gestión de personajes, personalización, las armas. Porque obviamente Avatar tiene armas. Parece Ghost Recon skinnado. Es genial. Y no, hicieron un anuncio breve del juego. Me imagino por lo mismo porque tampoco tenían mucho para mostrar. Es como para cumplir el hito. El compromiso previo. Sí. La anuncia anterior. Además de eso, mostraron de que los personajes de Star Wars van a estar llegando a Lego, Lego Star Wars The Sky Wars Saga, en una edición galáctica. Que va a estar llegando este 1 de noviembre para PlayStation 5, PlayStation 4, PSX, Xbox One, Switch y PC. ¿Y no sale para Stadia? No. Aparte de eso, se había anunciado anteriormente, pero están trabajando en un juego de cartas tipo Hearthstone con personajes de Marvel llamado Marvel Snap. Y este va a ser para móviles. Y uno de los anuncios que posiblemente haya generado más motivación es que están trabajando en un título llamado Disney y Luchon Island, que va a estar disponible para Nintendo Switch. Lo que me llamó la atención de este juego es que me recuerda mucho a sus juegos cooperativos que había de Disney. Específicamente de Mickey y de Donald en la Switch. O sea, perdón, en la SNES y en la Mega Drive. Tenía la misma vibra. Claro, y que va a ser un cooperativo de cuatro jugadores, si no me equivoco. Que va a estar Goofy, va a estar Donald, Mickey y Minnie. Pasando por un juego de plataformas tipo aventura. Y que tienen muchas estéticas de las últimas animaciones que por lo menos llama bastante la atención. Que es de una de las series más populares que tiene Mickey. Es que no es la serie más popular que tiene Disney en este momento. Con el humor y toda la presentación que tiene. Sí, yo hubiera esperado algo así de DuckTales. O hubiera sido bacán tener así una plataforma. Pero el título está siendo trabajado y va a salir durante el 2023. Por ahora solo anunciado para Nintendo Switch. Hablaron de Return to Monkey Island, también. De que va a estar saliendo el 19 de septiembre para PC de Nintendo Switch. Uno de los títulos que ha generado bastante buena recepción es el Dreamlight Valley. Que es como el Animal Crossing de Disney. Que es cualquiera interactúa con los parques y con los personajes. Y que ya están trabajando, inclusive ya están trabajando en DLC. Por el ruido que está generando. También hablaron del Disney Spearstone, el Mirror Vest, el Strayford. Que también mostraron a los Hulk. Que están sacando una expansión. Y que están trabajando en un nuevo juego de Black Panther con Capitán América. Aparte, están trabajando en el Aliens Dark Descendants. Que mostraron un tráiler. Marvel Wars of Heroes. Que fue anunciado que es un juego de realidad aumentada. Y están trabajando en título de Tron Identity. Que va a ser una novela visual. Esos son los anuncios que realizaron de Disney. Nice. Y... La verdad no me llamó la atención ninguno. No, era solamente el título de Mickey. Sinceramente... Afuera de broma, mucha gente dijo... Ah, aquí se viene Marvel vs Capcom 4. Sí, no. No. Por favor, cayeron, está en la fila. Está en la fila del doggy. Vaya a sentarse, por favor. Fue así. Así que... Y ahora sí, a lo que resultó lo más importante. Es que el día de ayer se realizó un State of Play. Donde demostraron, en 20 minutos, algunos títulos interesantes. Entre ellos, finalmente tenemos trailer de Tekken 8. En el cual se encuentra trabajando. Y... Mostraron el juego como estaba corriendo con el motor gráfico que están trabajando. Y, por decir lo menos, se ve sorprendente. Porque, inclusive, demostraron con la batalla... Cómo se ejecuta... Cómo está con el motor Unreal. Y... Se ve que le han estado puliendo bastante. Además de eso, mostraron el Star Wars Taste of the Galaxy Edge. Edición mejorada para VR. Exacto. Y con el cual está siendo adaptado para la actualización del VR de PlayStation. Que es el VR 2. Si no me equivoco. Y que también va a estar disponible próximamente. Y... Por lo menos los fanáticos habían comentado de que... Se nota de que está mucho más pulido. Sí, de hecho, hay bastantes comentarios favorables con respecto... A la experiencia de esta... Es una secuela, una revisión... No es una revisión. Es una revisión, claro. El hardware hace que sea una revisión del... De la... Del PSVR 2. Que apuntan a que es bueno. Pero bueno en comparación con el anterior. El anterior no era tan bueno. Claro. De todas formas, igual... Ahora que se está realizando la Tokyo Game Show. Han salido comentarios indicando de que el hardware está bastante bueno. El VR. Ahora es decente. Sí, está decente. Luego de eso también mostraron para VR 2. El juego Divio. Que es un RPG tipo tablero en el cual puedes ver el escenario. Y que aparte se interactúa con dados y cartas. Título que por lo menos llama la atención a los fanáticos de... ¿Qué pasó? Que es la gata se está durmiendo aquel lado y botó el celular. No importa esto. Después todo se dirá. Todo se dirá. Todo se dirá. Niño. Y aquí justamente también lo que estuvimos hablando hace un momento atrás. Que salió el Yakuza Laika Dragon Ichin. Que obviamente se llama Laika Dragon Ichin. Que mucha gente salió a reclamar el nombre del título. Pero ahí Metaru tiene la explicación más clara. Lo que pasa es que el nombre original de su trayectoria, pero lo vamos a cortar. Ryu... Espérate. Le tengo que leer porque si no me lo sé. Ryu Ga Gotoku. Es literalmente traducido como Laika Dragon. Pero cuando hicieron la localización a Occidente. Le pusieron Yakuza. Y eventualmente pasaron como siete juegos. Hasta que eventualmente dijeron. No, ponerle Yakuza es un pequeño problema. Y la hueá no tiene mucho sentido. Porque eventualmente los juegos cada vez tenían menos que ver con los Yakuza. Así que eventualmente para el siete. Dijeron Laika Dragon. Yakuza, Laika Dragon. Pero ahora es solamente Laika Dragon. Claro. ¿Y por qué? Porque ahora también. No solamente el que se anunció ahora este. Que está orientado en el jabón. Que de hecho es un juego que ya existía. Sí. Este no es un juego. Es un relanzamiento. De un remaster. De un juego que ya estaba en Japón solamente. Disponible. Creo que para PlayStation 3. Si no me equivoco. Sí, básicamente. Hay muchos juegos de Laika Dragon. Hay que empezar a decirle así. Es el nombre actual. Hay muchos juegos de spin-off. Que no han salido todavía de esta franquicia. Así que que salga este es maravilloso. Yo creo que a mucha gente lo ha agarrado de sorpresa ver a Kiryu matando gente así con espada y todo lo santo. Pero por ejemplo. Hay un juego de matar zombies. Hay que más. Hay muchos spin-off. El spin-off del. Por ejemplo. ¿Cómo se llama este? The Fist of the North Star. Ya, Hokuto no Ken. El Hokuto no Ken de Laika Dragon, etc. Igual varios juegos salieron en la PCP. En PC Vita. Entonces yo creo que se van a un poquito más en portearlo y sacaron estas ediciones. Pero ojalá salgan. Para que la gente lo pueda disfrutar. Sí, o sea que ahora la serie tiene mucho más popularidad que nunca. Claro. Luego siguieron mostrando el Hogwarts Legacy. Que es un título que está trabajando Warner Games. Con la particularidad de que va a salir una campaña exclusiva para PlayStation. Llamado a la tienda encantada de Housemith. Y va a ser exclusiva de la consola. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no me voy a quedar indiferente sacando de exclusiva? Luego mostrar un título que llamaba bastante la atención. En el cual tú estás conduciendo y tienes que ir como esquivando los fenómenos paranormales y naturales. Llamado Pacific Drive. Es un título de que el cual por lo menos recordaba un poco o tenía aire de las Casas Fantasma. Pero que es todo visto desde primera persona. Entonces por eso es como bastante particular. Luego de ello mostraron más de PlayStation Stars. Esta propuesta en el cual con tu fidelía adquieres puntos para poder canjearlo por coleccionales digitales. Como que fue, sí, puedes conseguirte varias cosas, entre ellos chiches de Sony. Y no solamente PlayStation y de algunos de los títulos que son exclusivos de la consola, etc. Y tuvieron que salir a avisar y aclarar de que no, no son NFTs. No. No, no son NFTs. No, son colexionales. Sí. Pregúntale a Ubisoft qué son los NFTs. Oye, me toca un NFTs. ¿Cómo se dice? Ana, fatada. Luego de ello mostraron en un trailer de un nuevo juego llamado Sinduality. Sí. En el cual recordó mucho a Monster Hunter con... ¿Cómo se llama este juego de... De Kojima? ¿Cuál? El de Strinding. ¿En serio? Sí. No me dijo nada. No, no, tenía como cierta similitud por el hecho de estar haciendo como el cargo encomienda y estar buscando cosas. Y de hecho, voy a ser súper honesto, el Pacific Drive me recordó más Death Stranding que este. Que de hecho yo dije, la gente en internet le decía Car Stranding. Pero bueno. Pero claro, tenía más como modalidad tipo Monster Hunter con exploración, como así. Y muy anime. Luego de ello, hablaron sobre este título en el cual nosotros decimos que es el Bayonetta de PlayStation. Que va a ser exclusivo. Sí, de hecho. Es uno de los dos exclusivos que creo que anunciaron. Sí. Que ya está anunciado de antes. Sí. Y que anteriormente se llamaba como Project Ip. Porque le bucearon el nombre finalmente al título y se va a llamar Stellar Blade. Sí, que creo que la historia de este juego es que fue uno de los primeros juegos. O sea, es uno de los primeros exclusivos que se confirmaron tempranamente para el PS5. Que como pasó también con otros proyectos que se mostraron anticipadamente. Incluso en su momento cuando se anunció la gente pensó que era un nuevo Nier. Sí. Porque tenía toda esa onda. Hasta que eventualmente se confirmó que no es un Nier. Pero creo que este juego, una de las grasas que tiene es que está, no sé si es chino o coreano. Creo que es coreano. Lo están desarrollando coreanos. Sí. Que eso es como uno de los, no sé, un selling point. Pero eso es como un dato curioso. Sí. Y por lo mismo se espera bastante el título. Más por la propuesta visual que lleva que otra cosa. Pero aparte porque obviamente es un bayoneta. Entonces tienen la mecánica en la cual vas a estar matando monstruos. No me atrevería ese que es un bayoneta. No, no es un bayonet. Pero recuerda bastante cómo han vendido el juego a ese. ¿Premisa? Sí, como premisa. Nada es como bayoneta la opción. Sí. Sí. Ahora, fuera de WBO, esto es como comentario de Marte. A mí me llamó mucho la atención de que el Stellar Blade y el Sin Duality, como que los dos tenían, entre comillas, la misma propuesta de un juego muy anime. Pero entre los dos, el que marcó más impacto a nivel visual fue el Stellar Blade. Sí. A pesar de que el Sin Duality igual tiene una estética muy anime, muy marcada, similar a otro juego que Namco había sacado hace muy poco también. Sí. Que era como de telépatas, si no me equivoco. Que pasó así. El año pasado, estoy seguro que lo anunciaron o se lanzó el año pasado y también estaba como en la misma onda de esta estética anime. Y pasó también. Muy piola. Sí, no, incluso salió el anime y era como, meh. Qué pesado. Yo este verlo lo tuve que dropear, era muy malo. Oh, ya. Bueno, en fin. Bueno, este estilo de Stellar Blade va a ser exclusivo para PlayStation 5, va a salir en el 2023. Todavía sin fecha. Acá, dale, es verdad que son turnos, dicen no las mías, dale. Dale. Tenemos también Rise of the Running, que va a ser una exclusiva de PlayStation 5 y que por lo menos es como, se parece como un assassin. Sí, tipo feudal, japonés. Yo pensé que iba a ser un nuevo Ghost of Tsushima. Sí. Yo tuve, tenía, hasta que en el momento que veis que saltaba con un planeador con alas y con plumas dije, no, esto no es. No. Esto no es. No. No, y aparte que está siendo desarrollado por Koi Tecmo. Así que, lo malo es que luego de la presentación mostraron que este título va a salir en el 2024. Es como que recién dijeron de que ya, tenemos el trailer del anuncio, ¿cuándo lo van a tener? No, lo tenemos el próximo año. Ya, dejémoslo para el 2024. Entonces, este es como un saludo a la bandera, al final que se mandó. Indicando de que sí, vamos a tener el juego, pero no lo esperen para este año. Que viene. Y finalmente. Finalmente, mostraron dos cosas de God of War Runner, que sale próximamente. El primero de ellos, el control. Que va a ser exclusivo y que le pusieron católica. Porque tenía dos colores azul y blanco. Y el loguito. Pero era como, ¡eh, me voy a hablar de God of War! Sí, el control. Clue se sale deportivo de God of War. Claro. Y luego de ello, mostraron un poquito más del juego que ya va a estar saliendo próximamente este año. ¿Qué decís tú? La gente te ha ido un hype muy grande por este juego. Sí, hay un hype tremendo y esperan mucho de que satisfagan a nivel de historia a los fanáticos. Bueno, ¿qué voy a decir si este va a ser un... Este es el título que vende y mucha gente va a estar esperando que salga para PC. Porque obviamente la gente que ya tiene la consola es uno de los pocos títulos exclusivos de que si eres fanático de God of War tenís que tenerlo sí o sí. Y si no, bueno, seguiré esperando que salgan más títulos. Sobre todo considerando que la consola anunciaron que iba a subir de precios. La verdad, ni me sorprende. ¿Qué querés que te diga? Inclusive salieron diciendo de que cómo va a subir de precios y inclusive han reducido los costos del hardware. Yo creo que, o sea, lo hablamos un rato con Ubisoft y es como, ya, supuestamente cuando los juegos iban a salir solamente digitales los costos iban a ser más baratos. Supuestamente cuando, como los juegos ahora están, se salían en PC y iban a salir más baratos. Nosotros siempre lo hemos dicho, todos estos juegos hacen la mayoría de sus ganancias con las preórdenes y con las ventas del día de lanzamiento. Y en gran parte es en eso. Por algo, los Sims 4 incluso ha ganado más plata vendiendo DLCs que el juego en sí. Claro. Así que, por eso Ubisoft quiere hacer un MMO o con Assassin's Creed, porque van a vender más contenido a través de microtransacciones que con vendiendo un Assassin's Creed al año. ¿Está ahí? Claro. Así que... Pero bueno, ahí para los fanáticos, se ve espectacular el juego. Absolutamente. Lo va a valer. Y bueno, es extraño en este mundo donde ahora todo tiene que ser multiplayer. Que un juego como God of War presenta una calidad y yo creo que es que es el tema. Cuando la gente habla de AAA, la gente espera ver cosas como God of War. Claro. Eso es lo que... Si God of War sale a 70 dólares, la gente entiende ese precio y lo justifica incluso. Sí. No, ya quedó demostrado con Ender Ring de que es un título que se estuvo trabajando bastante tiempo y que justifica tener algo así. Ni no así producciones de que van saliendo año a año, que al final actúa como servicio, pero no lo quieren vender como servicio. Es que es el tema, ¿cachai? Es como que todavía hay... Estamos como casi... Me atrevo a decir, y me carga la palabra, pero estamos en un proceso de transición entre los sistemas de monetización de los juegos. ¿Te das cuenta? De cómo los juegos que efectivamente se van a manejar como un servicio tienen que ser gratuitos para capturar una audiencia. Verso las experiencias en el player que son... Es como ir a ver una película de 60 dólares. Ya, pero voy a tener mucho más que una película de 60 dólares. Porque la voy a poder jugar una vez, después otra, y después otra. Y después de pagar solo por la cantidad y por la experiencia. Y no solamente por el contenido, sino que también por la calidad que se entreguen. Claro. Entonces, es un punto que está bastante en disputa y que incluso está cambiando un poco los paradigmas de desarrollo de videojuegos. Considerando de cómo han estado los fracasos de los AAA. Y que inclusive ahora se están catalogando algunos como 4A. Es que porque ya está tan manoseado el concepto que hay que subir la vara en vez de aterrizarlo. En vez de aterrizarlo, no, por cada uno, más arriba. FIFA 23, que salga a 70 dólares, no va a ser un juego 4A. No. No. No porque un juego valga 70. Pero igual eso, y ya para no darle muchas vueltas al tema. De verdad, es que el concepto de que la gente percibe la calidad de un juego en base a su precio. Es una cosa completamente diferente al juego, a la calidad y el tipo que se pone. Porque te estoy diciendo, Black Flag, o sea, este Skull and Bone. ¿Sí? Es un juego que estuvo desarrollado por más de 5, 6, 7 años. Que salga a 70 dólares no es porque el juego vale 70 dólares. Es porque se le metió tanta plata y se perdió tanto tiempo desarrollándolo. Que Ubisoft va a tratar de hacer lo posible por recuperar esa plata. Sí. No, o sea, al final es no perder más. Si para eso lo va a sacar. Sí. Entonces, no creo que le dé tanto bombo al marketing tampoco. No, o sea, veamos lo que pasó con Babylon Fall. Veamos lo que va a pasar con este. Y de nuevo, es un ciclo vicioso que se está dando en la industria. ¿Cachai? Donde hay que tratar de sacar los juegos AAA lo antes posible. Porque si no, después la tecnología nos alcanza y se ven feos y etcétera, etcétera, etcétera. No, y muchas empresas ya se están viendo perjudicadas por este ritmo. Inclusive con la pandemia se incrementó el exceso que tiene esta modalidad. Y que ya hemos visto varias compañías caer que finalmente se han comprado. Porque ya no dan más gasto. No les dan. Se queman. Y hay que tercerizar tanto el trabajo para que sea rentable. Que al final, ¿cuál es el mérito genuinamente de los estudios desarrollando esto? Si ellos no hacen esa pega. ¿Cachai? ¿De quién es la culpa de cuando un juego falla? De la gente que lo desarrolló. De la gente que lo produjo. De la gente que lo marketeó. En fin. Esas son preguntas que no obtendrán respuesta. ¿Estamos claros? No, 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 no. Ok, por ahí ya. Así que con estos damos cierre a esta edición de La Cuatrifuerza. Muchas gracias por vernos. Recuerden que La Cuatrifuerza en este momento por fiestas patrias. Se va a trasladar a su programa para el día miércoles. Donde vamos a estar comentando de toda la noticia. Y de lo que se ha ido mostrando durante esta Tokyo Game Show. Para ver si a veces hay alguna novedad. Y luego de ello volveremos a los días lunes. Y por horario de verano aquí en Chile va a empezar a salir a contar de las 8 de la noche. Para que lo tengan ahí en su recordatorio. Si no nos pueden ver recuerden que el capítulo estará disponible en YouTube. Donde pueden ver este y los capítulos anteriores que ya hemos subido. Nos pueden ubicar en YouTube como Pauacl. Y en redes sociales nos pueden encontrar como Pauacl. Porque aparte nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitch. Donde estamos ahora transmitiendo. Y en Twitter. Y recuerden visitar nuestro sitio www.pauacl.cl. Donde podrán encontrar noticias, artículos, reseñas sobre videojuegos, sobre tecnología, sobre cine, de eventos y mucho más. Y sorteos. Y sorteos, sí. Porque estamos de aniversario y estamos regalando varias cosillas. Metaru, tus redes. Arroba MetaruPX en todos lados. Pregunta del Tenecan. Y Tenecan lo pueden ubicar por arroba Tenecan en todas las redes. Tenecan. Gracias Tenecan. Y nos estamos viendo. Espero que pasen unas buenas fiestas padres si nos están viendo desde Chile. Y si no, nos estamos viendo el próximo día miércoles. Nos despedimos. Muchas gracias. Chau, chau. 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 Chau.